¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y es que en estos días últimamente hay conductores, bueno, o asociaciones o alianzas a nivel nacional. En este caso, por ahí Mazatlán hizo un llamado a los conductores a que hicieran un apagón en la plataforma de Uber y Didi para manifestarse en cuestión a tarifas y en cuestión a seguridad. Por ahí Jalisco el día de ayer también tuvo una manifestación cerrando las oficinas de Uber y Didi en lo que fue Jalisco y en este caso también para solicitar mejores tarifas y seguridad en la plataforma. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Por qué estos paros? Y es que no solamente va a pasar en estos estados, sino va a haber otros estados que muy pronto lo van a ver en las noticias, en los cuales también van a ser paros, van a ser manifestaciones. ¿Por qué? Porque las tarifas están muy bajas. Así es. Y es que a finales del año pasado, la plataforma de Uber y Didi, en este caso, bajaron sus tarifas para fomentar que los usuarios utilizaran más la plataforma. Pero lo que no se dieron cuenta es que a los que realmente estaban afectando o están afectando en este caso son a los conductores. Porque al final ellos siguen cobrando la misma comisión, siguen cobrando lo mismo. Entonces, al final de cuentas, nos están dando en la torre a nosotros como conductores. Yo sé que va a haber muchos, ¡Ay, pues si no te deja, salte! Es que no es esto, no es que te salgas, que si te deja, no te deja. Simplemente solicitamos tarifas justas. Tampoco quiero que me pagues mil pesos o quinientos pesos por un viaje de cinco o seis cuadras. Simplemente que pagues lo que realmente es. O sea, una tarifa realmente justa. Tanto como para la plataforma, tanto como para nosotros, tanto como para el usuario. Que tampoco al usuario le afectemos su bolsillo. Porque al final de cuentas, por medio del usuario, es que nosotros tenemos chamba. Entonces, esto es una cadenita. Si el usuario no pide, nosotros no tenemos trabajo. Y si no tenemos trabajo, no le damos a la plataforma su comisión. Por lo tanto, simplemente una tarifa justa en la cual el usuario pueda solicitar un viaje y tenga para pagarlo. Y que realmente tampoco nosotros nos quedemos sin chamba. Pero eso sí, no también un costo muy bajo. Que es lo que está haciendo la plataforma. Ya que hay muchas ciudades a nivel nacional que últimamente están teniendo viajes de hasta 20, 25 pesos. Lo cual esto no nos está ayudando prácticamente a nadie. En lo absoluto. Al contrario, nos está mermando en lo que son cuestiones de ganancias, gasolina y todo lo demás. Yo sé que va a haber mucha gente que va a decir ay, pero es que yo el día de hoy pagué 200, pagué 300 por un viaje y las tarifas no están bajas. Bueno, también va a depender de la oferta y demanda. Pero a veces el que haya tanta, en este caso, tarifa dinámica, a veces no a todos les toca. Pero si hubiera una tarifa justa en la cual no tampoco se elevara tanto y que en este caso no bajara de tanto, en este caso muchos conductores, pues no estarían haciendo esto. Al final de cuentas, simplemente hablamos de tarifas justas. Tampoco no tan elevadas, pero tampoco tan bajas. Esperemos que Uber y Didi tengan, en este caso, la noción de que realmente queremos llegar a un acuerdo, que todos los conductores queremos que realmente se haga un reajuste de tarifas, que realmente se haga algo para que en este caso no sigan las manifestaciones y en este caso no se dañen instalaciones, porque ya también mire que hay daños a instalaciones de Uber. Que al final de cuentas, Uber no llega a ningún acuerdo porque realmente Uber no abrió sus puertas a los conductores y el único que hasta el momento lo ha hecho es Didi, dejando que iba a llegar a un acuerdo con los conductores. Pero realmente este acuerdo puede tardar y esperemos que obviamente las plataformas hagan algo, al menos que suban la tarifa, pero la dejen en una tarifa justa. A lo mejor no tal vez que la eleven tanto, sino que simplemente la dejen a como estaba anteriormente, que realmente al final sí dejaba un poco más de ganancia a comparación de ahorita. Sabemos que es enero, sabemos que enero y febrero son meses algo tranquilos, pero al final de cuentas, con la baja de precios aún así se ha visto tranquilo, pues yo me imagino que si lo dejan en la tarifa que estaban o lo dejan con una tarifa justa, realmente se resolvería este inconveniente que están teniendo en todas partes a nivel nacional y que no salgan también con sus cosas de poner Didi, pon tu precio, de Uber, Uber acuerdo. Cuando al final de cuentas, están menospreciando el trabajo que hacen los conductores. Ese es mi punto de vista, simplemente espero, yo sé que a muchos les va a agradar, yo sé que a muchos no les va a agradar, pero al final de cuentas, esto es un mensaje para todas aquellas personas que realmente les interese y les agrade. Aquí en la ciudad de Tijuana también tenemos precios bajos, hay horas que se eleva, pero es muy poquito, realmente no se aprovecha en lo absoluto, pero al final de cuentas, si no se ponen las pilas Uber y Didi, esto va a seguir así, realmente esto va a seguir siendo como está hasta el momento. Espero les haya gustado este video, si les ha gustado, los invito a que se suscriban al canal y den manita arriba al video, compartan el video y activen la campanita que se encuentra en costa de la caja de comentarios. Sin más por el momento, me despido, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!